Mi nombre es Carlos Aguilar, gracias por acompañarnos hoy, estamos aquí en el festival Hola México Film Festival 2020 en esta versión virtual a través de pantalla y hoy nos acompaña para la conversación del documental Tío Jim, la directora Luna Marán, gracias por estar aquí con nosotros Luna. Hola Carlos, un gusto y un saludo a todos los que nos estén visualizando desde cualquier parte del mundo y principalmente desde Los Ángeles. Perfecto, sí, y la gente ya tuvo la oportunidad de ver tu documental a través de pantalla, así que no hay problema de spoilers, de arruinar este documental si es que fuese posible. Me parece algo increíblemente fascinante, obviamente la gente sabe que tú eres la directora, pero también eres parte fundamental de esta historia. Primero que nada quisiera empezar, que nos dieras un poquito de contexto de Gelatao, de esta comunidad, que obviamente lo vemos en el documental, pero quizás la gente no comprenda el funcionamiento o la particularidad de esta comunidad. Claro que sí, bueno, pues los voy a invitar a retomar algunas imágenes de la película y a remontarse a las montañas de la Sierra Norte del estado de Oaxaca, al sur de México. Tal vez algunos de ustedes han escuchado hablar de Oaxaca, y pues Oaxaca es un espacio multicultural, y donde se sitúa la película en la Sierra Norte, es una zona zapoteca, en donde hay una organización política particular, las comunidades tienen su propia forma de organización, y bueno, hay un sistema de participación comunitaria, que él digamos que a los personajes de la película los involucra, y de manera particular, pues el personaje Jaime, que es mi padre, pues le ha tocado participar desde los ochentas en la defensa del territorio, en la recuperación de los bosques, como un recurso que se retoma para las comunidades, para la explotación de los bosques de manera sustentable, y bueno, pues es un espacio donde además se come muy bien y se bebe mucho mezcal, entonces pues tal vez eso también han tenido la posibilidad de disfrutar un rico mezcal, que también se da por esta zona. ¿Cómo lograste quizás que fue posible dividir tu persona como cineasta y tu persona como hija, como parte de esta familia? ¿Fue complicado? ¿O no quisiste o no era posible quizás marcar una diferencia entre el artista, tú vas creando esta historia y contando una historia tan personal? Más bien creo que el reto de la película fue no dejar de ser ninguna de las dos, a partir, muy conscientemente de que era parte de la historia, y invitar a los personajes, en este caso mi familia, a ser también coescritores de la misma historia, y a ir construyendo entre ambos, pues qué queríamos contarle al mundo desde nuestra intimidad, y más bien compartir eso, ¿no? Las dudas, las inquietudes, no diría que es como difícil en sí, creo que es más difícil ser hija, en el sentido como de aprender a escuchar lo que tus padres tienen que decirte y que no te gusta escuchar o no quieres escuchar o no aceptas o no entiendes en su momento, ¿no? Lo que te están diciendo. Y creo que eso es lo que nos interesa también compartir con la película, este ejercicio de escuchar a los papás lo que nos tienen que decir, y tratar como de poder abrir ese espacio de escucha, y de lo que implica que esas palabras después resuenen, ¿no? Y poder, de alguna manera, pues dialogar esas diferencias, ¿no? Que podemos tener entre las familias. Específicamente sobre tu padre, ¿fue un redescubrirlo a él, o quizás darte cuenta de cosas que no sabías, de volver a crear una imagen de él como padre y como figura que es parte de esta comunidad? Sí, definitivamente la película tiene como esa necesidad como de descubrir quién es mi padre y al mismo tiempo pues como mi madre y mis hermanos, ¿no? Yo me distancio mucho de la familia durante una década, más o menos, y pues es tal cual como el regresar y el empezar a entender como las anécdotas y lo que había pasado durante todo ese tiempo y poder como ir reconciliando tal vez es la palabra, ¿no? Entre los recuerdos, los sentires y sobre todo abriendo como el espacio a construir un nuevo presente, ¿no?, en la familia, ¿no? Lo cual no es así como, ¡ay, qué fácil!, ¿no? Es porque emocionalmente es complejo, ¿no? Es complejo aceptar la propia historia, pero se trata un poco de eso de la película y por eso también quisimos compartirla, ¿no? Porque creemos que hay un ejercicio muy importante que nos toca hacer, que es aprender como a escucharnos y entendernos y eso no es fácil, pero creo que como sociedad también urge mucho ese tipo de ejercicios para poder pues generar futuros compartidos, ¿no? Y no más bien distancias que también podría ser como tal vez la opción que yo escogí antes, ¿no? ¿La cámara ayuda para estas conversaciones o se vuelve quizás un intermediario entre tú y los personajes? Creo que la cámara, a mí como hija me permitió como hacer una especie como de escudo, literal, ¿no? Así como de, a ver, antes de que venga el madrazo. Aquí está la cámara, ¿no? Y eso a mí me facilitó como poder lanzar la pregunta, ¿no? O sea, como lanzar y como cuidar, ¿no? Creo que también la cámara y pues el hecho como de grabar y poder verlas como conversaciones una y otra vez, pues permite también a procesos lentos como el mío, ¿no? Como que las cosas se puedan ir acomodando. Y por otra parte, la familia de alguna manera sabía o estaba acostumbrado a la cámara. Uno, porque desde muy chiquita, desde los 12 años, yo ya era la paparazzi de la familia, ¿no? Entonces, como que no era tan distinto, ¿no? Había estado lejos mucho tiempo y entonces tal vez eso los había desacostumbrado, pero la cámara, yo y la cámara, digamos, como que nos hemos vuelto como una sola presencia, pues, ¿no? Y eso hacía también, eso hace, pues, ¿no? Que la película, pues, pueda permitirnos como también quitarnos esos personajes que a veces nos ponemos como cuando sabemos que existe una cámara enfrente, ¿no? En el proceso de edición, ¿cómo fue el ensamblar una historia en la cual tienes que quizás poner un poco el contexto histórico de tu padre, la parte musical y la parte personal? Como que estas tres vertientes que se juntan, ¿cómo fue ese proceso de ensamblaje o de contar una historia en términos de estructura? Bueno, primero cuento con la colaboración extraordinaria de Sofía Gómez y Perlis López, ¿no? Y ellas son unas magníficas editoras que hicimos un trabajo muy rico, o sea, yo creo que el montaje es la parte más rica de este proyecto, en donde lo que hicimos fue, o sea, de alguna manera durante siete años yo estuve como generando imagen de la familia y había, hay material más o menos de cuatro décadas del personaje de mi padre, ¿no? Entonces, acumulamos todo ese material y ellas tuvieron como la posibilidad y la libertad de empezar como a seleccionar desde la distancia, se hizo el trabajo ya a distancia y eso genera, para nosotros era como muy importante porque entonces desde ojos externos a la familia pues se podía ir recuperando lo que podía ser empático para alguien más allá de nosotros como familia, ¿no? Y después de hacer esos armados, esos armados los visualizamos como familia, ¿no? Como este, donde estaban mis padres, mis hermanos y yo y empezamos a compartir qué estábamos sintiendo de cómo se iba construyendo la película y para mí ha sido como un gran descubrimiento porque justamente lo que nos permitió fue empezar a contrastar opiniones, ¿no? Y de esa forma poder generar ciertos equilibrios en la construcción de los personajes, ¿no? Y poder plantear más los claroscuros también de los personajes, ¿no? Y eso, pues estoy muy agradecida también de que mis padres hayan querido también participar como en ese proceso y esas, digamos, revisiones y opiniones se mandaban a las editoras y las editoras retroalimentaban, hacían un siguiente corte y así en un ping-pong estuvimos trabajando hasta que la película, digamos, la cerramos para que no se eternizara también el proceso, ¿no? Claro. ¿Hubo alguna fricción? Y lo pregunto porque supongo que es un proceso complicado, sobre todo en esto, en el ver lo que se grabó y decidir cómo quieres proyectar a cada uno de estos personajes hacia el mundo, ¿no? ¿Hubo alguna fricción con quizás alguna parte que no era muy... no los presentaba de una manera tan positiva, quizás? Yo no hablaría como tanto como de fricción. Yo creo que más bien al contrario, como que el ejercicio contribuyó a que se mostraran más contrastes, ¿no? O sea, como si, desde mi punto de vista de hija, tal vez aprensiva o como miedosa de querer o no querer poner cosas, era tal vez más difícil decir cortar esta cosa, ¿no? Cortar esta escena, ¿no? Y en cambio para mi padre o para mi madre era como muy evidente como decir, nos estamos repitiendo, esto ya está aburrido, falta material de archivo, falta más música, ¿no? Falta alguna escena donde él estaba participando en cierto lado, ¿no? O sea, como esos ojos más bien alimentaban, alimentaron que la película pues creciera, más que fricciones como tal. Yo creo que más bien sí fueron procesos emotivos, ¿no? O sea, el verte en la pantalla no es tan fácil, pero permitían como este avance también de lo que implicaba la película, ¿no? Este, y pues es un proceso, ¿no? También lleva su tiempo y hay que darle también sus descansos para que también como que las emociones se puedan acomodar, ¿no? Digo, ahorita lo digo muy tranquilo, pero pues obviamente llevó su talacha, ¿no? Claro. La música, platícame de estas canciones que quizás retomaron un nuevo contexto al volverlas a escuchar después de mucho tiempo y esta, quizás escribir una nueva canción. ¿Cómo fue, cómo, cómo entra la música en este proceso de la película? Pues, la música siempre fue como, o sea, siempre supimos que era como un valor muy importante para la película. Y fue muy bonito, digamos, o sea, en el momento en que yo planteé hacer la película con la familia y que la familia dijo, sí, vamos a hacerlo. Y entonces empezamos, y es lo que se ve en la película cuando estamos como en un pizarrón, como escribiendo. Ahí se estaba escribiendo como, bueno, ¿qué es lo que podríamos contar? Y en esa primera versión de lo que podríamos contar, pues, era una biopic bastante larga y aburrida, ¿no? Entonces, como que hay en el pensar juntos cómo haríamos la película y qué contaríamos, surgió como, bueno, y entonces, ¿por qué no mejor hacemos una canción? Mi padre tiene esa habilidad, ese talento de la improvisación. Y entonces dijo, ah, sí, claro. Y entonces en su celular empezó a textear la rola, ¿no? Y entonces, pues, muy rápido, ¿no? Este, empezó a dar los versos y esa escritura de los versos permite esta conversación que empieza a profundizar y a confrontar también al propio personaje, ¿no? Y eso es justamente como de las cosas que son resultado de plantear un proceso de creación colectiva también con los personajes en torno a la película, ¿no? Porque partimos de que no hay ningún experto, digamos, en la propia vida que uno mismo, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿quién era mejor para contar su propia historia? Pues, era mi padre, ¿no? Y entonces, si mi padre prefería hacer una canción sobre su propia historia, pues, eso era como básicamente lo más lógico, ¿no? Y este, y fue como muy rico, ¿no? Y además, como hacer el ejercicio después de tratar de cantar la canción por parte de mi hermana, ¿no? O sea, como que también hay un proceso ahí medio mágico de encuentro, ¿no? Como con la propia historia. Y, pues, ahí, pues, más o menos así fue. A nivel más general, ¿ves también el documental quizás como un documento histórico, quizás también de Gelatao o de tu padre, que quizás para gente que no está familiarizada con esta zona y con las reglas normativas de esta comunidad, quizás es una ventana también a esto? Sí, definitivamente la idea de hacer la película tiene que ver como con compartir una historia, ¿no? Creemos que es muy importante la construcción de las historias propias, ¿no? De la representación, de la autorrepresentación, en el sentido de que hay una diversidad muy amplia en todo el mundo y que nosotros desde pueblos serranos zapotecos, pues, podemos compartir esa riqueza de lo que nos da la propia diversidad. Y en ese sentido, pues, una película hecha desde la intimidad de un hogar zapoteco, como con todas estas contrastes, ¿no? Y claroscuros, pues, ofrece, pues, una imagen nueva al mundo de este lugar en el que estamos, ¿no? Que tiene su riqueza natural, que tiene una riqueza profunda en sus modos y sus mecanismos de organización y que permite justo este momento, ¿no? Que ahorita estemos ante personas de todo el mundo compartiendo una historia que se da en una comunidad zapoteca y que de alguna manera a la par, digamos, que plantea algo totalmente universal que es la relación entre padres e hijos, ¿no? También está hablando de un hecho histórico, de un personaje público, ¿no?, regional y que vivió y acompañó todo un proceso como de defensa del territorio y que permite ahora a las nuevas generaciones que no lo escucharon cantar en vivo, ¿no?, revivir sus canciones. Esa es una de las cosas como que ha sido como muy bonita ya en el último año, ¿no? Empezar a recibir interpretaciones de las canciones de mi padre por nuevas generaciones, ¿no? Y que entonces da esa posibilidad como de dar como otra vida, ¿no? Y por último, pues para mí era muy importante retomar el trabajo de la primera generación de cineastas indígenas de mi comunidad y poder revivir también todo ese material producido entre los ochentas y los noventas, ¿no?, y poderle dar como un resignificado en una nueva película y como hacerlos volver a vivir, ¿no? Es también un homenaje a todos ellos de los que aprendimos también el poder y la magia de poder utilizar las herramientas de comunicación para hablar de lo nuestro, ¿no? Me parece muy interesante lo que comentas del hecho de que la historia proviene del mismo lugar. Me parece que hubiese sido completamente distinto de alguien externo tratar de penetrar este mundo y contar una historia con un ojo quizás más desde el exoticismo o de lo foráneo, ¿no? Sí. Me parece interesante que lo comentes. Con esto quería también preguntarte sobre Cineto, que tú y yo lo hemos platicado antes, pero me parece que es algo que la gente debe saber que es como este... Bueno, es muchas cosas, ¿no? Sin proyectos para crear nuevos cineastas indígenas. Platícanos un poquito de Cineto. Bueno, justo como resultado de esta primera generación de cineastas indígenas en la población, pues uno de ellos, Juan José García, ¿no? Le toca, como presidente municipal, remodelar un espacio, una sala audiovisual y convertirla en la sala Cineto, que es la primera sala en México organizada desde un pueblo indígena, ¿no? Y además, digamos, una de las tal vez últimas salas de cine que se están abriendo, ¿no? Ahora en este contexto. Y que abre ese espacio, pues no solo para como la exhibición del cine en todos los sentidos y desde todas las nacionalidades, sino también abrir un espacio para la formación de nuevas generaciones de cineastas en la región y también de varias partes del país que viajan o antes del COVID viajaban a la comunidad a formarse en este espacio, ¿no? Y pues es un lugar que se está construyendo justamente como una nueva época, ¿no? El cine es una herramienta nueva, digamos, históricamente, ¿no? Es un arte nuevo para las comunidades. Y pues está creando como ese espacio también de acceso y disfrute de este arte, ¿no? Antes de que concluyamos, quería preguntarte en el mostrar la película en otras partes del mundo y alrededor de México también. ¿Cuál ha sido esa experiencia, quizás los comentarios o las reacciones de la gente? Yo creo que esa es la parte que ha sido realmente más como emocional de todo el proceso de hacer la película, ¿no? La más inesperada, ¿no? Es muy intenso como saber cómo la película puede mover los corazones de personas de muchísimas regiones, ¿no? Y sentir estos procesos de empatía profunda, de sentir que hay muchos Jaime Lunas en realidad en el mundo o hay muchas hijas o hay muchas madres como la mía, ¿no? Y eso es bien bonito, ¿no? Porque a pesar de que, digamos, culturalmente somos muy diferentes y tenemos formas de hacer la vida de manera distinta, ¿no? Hay emociones universales, ¿no? Y situaciones y complejidades universales, ¿no? Errores trágicos universales, ¿no? Entonces eso ha hecho la experiencia como de escuchar los comentarios y los textos y los mails y los chats, ¿no? Que nos han hecho llegar como muy bonito, ¿no? También muy intenso y pues estamos muy agradecidos también, ¿no? Como con esa posibilidad de compartir esta historia como con todo el mundo y pues los invitamos también a que la sigan compartiendo. Tenemos una página web www.thiogym.com Redes sociales en Facebook, Twitter y un canal de YouTube donde está todo el soundtrack de la película y pues ojalá sigan disfrutando de la música de La Trova Serrana y de Jaime Martínez Luna. No te lo había preguntado, pero ¿hubo una premiere ya en el ataúd de la película? Sí, claro. Fue de las primeras funciones. Una de las funciones más, este... Yo creo que toda la familia estaba sumamente nerviosa. Era muy difícil como manejar como el nervio. Este, no teníamos ni idea. Yo estaba como esperando que me lanzaran tomates. Este, porque pues da mucho miedo, ¿no? Da mucho miedo presentar la película a la gente que no le puedes mentir. A la gente que te ha visto crecer y que nos conoce y que sabe perfectamente cómo es la historia. Entonces, pues sí, fue un momento de mucho estrés y estoy muy agradecida con la experiencia. Hay muchas imágenes que tal vez ustedes como espectadores pues sea difícil como de visualizar, pero cada una de esas personas del material de archivo que aparece en la película, pues son personas de la comunidad, gente que ya se fue en muchos casos, ¿no? Entonces la película también dentro de la comunidad pues adquiere como otra dimensión de memoria histórica de muchas personas, ¿no? Que aparecen en la película y eso lo hace muy, muy, muy emotivo, ¿no? Y eso creo que también para mí como cineasta pues me hace como entender el poder y la importancia, ¿no? De la realización de este tipo de películas en la construcción de la memoria colectiva, pues, ¿no? De alguna manera el poder colocar a gente que ya no está con nosotros en la pantalla y poderlos ver, ¿no? Pues sí, es muy poderoso, ¿no? Y en ese sentido, pues, la invitación a todos los que nos estén visualizando a que sigan construyendo también sus propias memorias, ¿no? De sus lugares, sus rejillones, sus barrios, sus ciudades, ¿no? Es muy importante, ¿no? Hay nuevas generaciones que no les tocará ver lo que a nosotros sí y entonces, pues, es muy importante que podamos hacerlo. Muchísimas gracias, Luna. Un placer platicar contigo y me da mucho gusto que más gente haya podido apreciar este documental. A mí también. Y, pues, mucha salud a todo el mundo. Gracias a todos por acompañarnos en el Festival Hola México y que continúen disfrutando de las películas que tenemos. Gracias.